Hola, me llamo Pera Rusiñol, soy el responsable del reality news de la revista satírica Mongolia, un medio de sátira independiente y de información independiente. Cuando nacimos, hace 10 años, lo hicimos con el objetivo de ensanchar, ayudar, contribuir a ensanchar el espacio de la libertad de información en España. Y resulta que hicimos un diagnóstico muy bueno, en la medida, lamentablemente, de que este espacio era cada vez menor, cada vez más achicado. Como demuestra el hecho de que a la revista Mongolia nos condenaron por una pequeña viñeta, totalmente ingenua, un fotomontaje de Ortega Cano, tuvimos que pagar 40.000 euros de indemnización, más las costas judiciales, más de 60.000 euros al final, en total, por una absolutamente ingenua viñeta de un matador, Ortega Cano, que muestra hasta qué punto se ha ido achicando el espacio de la libertad de información y de la sátira en España. Justo hace muy poco tiempo se nos ha comunicado que el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que presentamos ante semejante locura, en nuestra opinión, con toda humildad. Una locura que un país no pueda publicar, no pueda difundir un fotomontaje satírico basado en hechos ciertos que no podemos reproducir ahora porque la sentencia nos lo impide, de un matador que vive además de comerciar su vida privada en lo que es la prensa al corazón. Y por lo tanto nos parece una enorme responsabilidad, la responsabilidad de llevar a las instancias internacionales esta causa que el Tribunal Supremo, todas las instancias judiciales de este país y ahora el Tribunal Constitucional nos ha rechazado el derecho de poderlo difundir. Ya no es una causa únicamente de Mongolia, es una causa que nos parece importante para delimitar, que sean las instancias internacionales las que delimiten cuál es el espacio para hacer sátira en este país. Para nosotros la sátira es un elemento fundamental para la libertad de expresión, de información y de la calidad misma de la democracia. Es por eso que te pedimos un último esfuerzo para apoyar esa penosa causa que se nos ha abierto de Ortega Cano contra Mongolia en este país, ya no en interés de Mongolia, sino para garantizar, gracias a las instancias internacionales, que existe un espacio en el que poder hacer burla y sátira de algunos poderosos, incluido matadores, que es en sí mismo, digamos, la razón de ser de Mongolia. Colabora, si puedes, a esta campaña que vamos a emprender para llevar la causa a las instancias internacionales que nos ayuden a definir cuál es el espacio para la libertad de información y de sátira de este país. Colabora en la campaña de Mongolia en berkami.com para ir a las instancias internacionales. Muchas gracias.